Saborea nuestra tierra, saborea la provincia de Ciudad Real. La Diputación de Ciudad Real quiere promocionar la gastronomía de nuestra provincia con sabores del Quijote. Estas son las citas. La caza menor, la perdiz roja el 15 y 16 de febrero en Santa Cruz de Mudela. La caza mayor, el ciervo, el 14 y 15 de marzo en Piedra Buena. Los platos del Quijote, el 25 y 26 de abril en Campo de Criptana. El guarrillo, el 9 y 10 de mayo en Almadén. El queso y los productos del Campo de Calatrava, el 3 y 4 de octubre en Calzada de Calatrava. El cordero y los productos del Valle de Alcudia, el 24 y 25 de octubre en Villamayor de Calatrava. Los productos de La Matanza, el 28 y 29 de noviembre en Villarrubia de los Ojos. Sabores del Quijote, citas para degustar, recetas y tapas de nuestra rica gastronomía y participar en conferencias con importantes cocineros. Vienes, Ciudad Real, una provincia para comérsela. Diputación de Ciudad Real.